Cuando pasa y mira mal, todo suena aburrido Por lo poco que pude ligar, no recuerdo mientras cuando son Al vampiro lo tenés que invitar y dejarlo sin bares Con lo brujo y bruto que estoy perdido entre los sextas Se imagina todo el puedo que no puede dar y se define un pupilo ¿Cuántas horas de esta culpa me van a evitar? Si no cambio, pierdo yo Piden más, jalarle y piensa, regalarle un corso hembra Y a la gente iluminar Sin embargo estaba vos Siempre el mismo sonido Van cerrando, me lo vale Inevitable ver el sol Pisamos el mismo cielo Y paseamos al perrito que alimenta con la máscara de no morder Piedras y polvos mágicos, que fácil que es quedar Fuera de juego, espejos en un tiempo atrás Sin sueño Pena de cor, pena de cor Y me alizo bocha y justifico a Platón Sin embargo estaba vos Tiramos el mismo suelo Van cerrando, me lo vale Hipnotizarme con vos Siempre el mismo sonido Sabes que con tu teléfono Yo soy millonario En la góndola de vino 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 Sin embargo estaba vos Tapizamos el mismo cielo Van cerrando, me lo vale Inevitable ver el sol Sin sueño Y paseamos al perrito que alimenta con la máscara de no morder En la góndola de vino Equ hung페ise nos Conущ parking Un lodo Conoct-eño En la góndola de vino En la góndola de vino Que a tu teléfono Que RM Buenas Compec Cal degli Conoct tools Encrem Boris En una fiesta desventada Sonriendo para tu cámara Ya no quiero volver a usar el pelo No voy a volver a brisar el suelo, no Vuelve De los que no duermen en casa Wey, wey, wey La onda y solo subo patada Ya no quiero volver a usar el pelo No voy a volver a mirar el suelo, no Ya no quiero volver a usar el pelo No voy a volver a brisar el suelo 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 ¡Gracias! 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 Te vas a te vas Yo no me puedo despedir así tan fácil Te hice una carta sin final para tu viaje Y en el camino valerás Vida Yo no podré decirte amor todos los días Seré discípulo y profeta de mentiras Y mi alegría no se regenerará Amor Si mañana vas a partir hoy quédate en casa Yo no me puedo despedir y si me abrazas Supone que las palabras se quieran acortar Amor Y si Al regresar ves que esta cerrada es mi puerta Sabes que siempre una ventana queda abierta Para que no te lo sin llamar Amor 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 Se caerán Se caerán Amor 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 Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Voy direccionada y también a la deriva El riesgo es barato si estás pasando Parando las apuestas que vacían mis bolsillos La boca me jugó una mala pasada Y quedé así desterrada Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Donde parece que no hay nada siempre hay algo Todo estaba ahí, antes de intentarlo Donde parece que no hay nada, siempre hay algo Donde parece que no hay nada, siempre hay algo Donde parece que no hay nada, siempre hay algo Donde parece que no hay nada, siempre hay algo Nada siempre hay algo, no te parece que no hay nada, siempre hay un error Me interesan las cosas a las que nadie presta atención, presta atención Me interesan las cosas a las que nadie les presta atención Tan pequeñas que las veo, ni micros odio, ¡les veo! ¡Suscríbete al canal! Esperando verse queme Puse mis ojos en el invierno Esperando se congelen Todo lo malo que había en mi cuerpo, dejé que se lo llevara el viento Ya no siento nada por vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Ya no siento nada por vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Puse mis ojos en la distancia Para vernos bien de cerca Puse mis ojos en la experiencia Lejos lo malo cerca la fiesta Todo aquel que no teme a la muerte Viaja por la vida Viaja por la vida como en trenes Ya no sé Ya no siento nada por vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Ya no espero nada, 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 nada de vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Ya no siento nada por vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Ya no siento nada por vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Ya no espero nada, nada de vos Ya no espero nada, nada, nada de vos Vas a descubrir, a prescindir de lo real Hoy, nada es así, tu imaginario es algo habitual Y si entre escombros tus huesos arqueas Esa manía de esperar por más Recibir el mundo todo lo que hay Sin importar la desnudez que da Sos tan textural Te derramas y te agitas Y si entre escombros tus huesos arqueas Y si entre escombros tus huesos arqueas Y si entre escombros tus huesos arqueas Esa manía de esperar por más Recibir el mundo todo lo que hay Y si entre escombros tus huesos arqueas 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 Me detengo a pensar Un momento tu perfume Vuelves a mí, vuelves a mí No te quiero olvidar Ni que me olvides Pero no puedo entender Por qué me estás mintiendo No te quiero olvidar Ni que me olvides Pero no puedo entender Por qué me estás mintiendo En mi corazón Si me desesperas Que no estés acá conmigo Y me desesperas Perderme en tu abrigo Y me desesperas Y me desesperas Y me desesperas Es todo para mí No quiero olvidar No quiero volver a mí No quiero volver a mí No quiero volver a mí Gracias.